Desde los cuatro años de edad, Damián Villa supo que su destino estaba en el taekwondo. Por ello, sus principales recuerdos son esos días en que su padre, Octavio, lo ayudaba a ponerse el dobok para ir a la práctica y comenzar a dibujar aquello que le daría satisfacciones a nivel mundial, hasta llevarlo a estar entre los mejores del orden. Hablar de Damián Villa Valdés es contar una historia llena de ilusiones y de ganas de sobresalir en un deporte en el que se lucha todos los días por ser el mejor. El joven nació en 1990 en Zamora, Michoacán, y cuenta ya con una importante trayectoria en diferentes competencias a nivel mundial. En el Campeonato Mundial de Taekwondo de 2009, Villa consiguió la medalla de plata. En los Juegos Panamericanos de 2011, contaron con su participación y la cual también dejó una presea plateada. Para 2013, en el Campeonato Mundial de Taekwondo, se quedó con la medalla de bronce. Damián creció en Estados Unidos y desde su llegada a México enfrentó la incertidumbre de ser aceptado o no en la selección nacional, pues en Estados Unidos se encontró con la negativa de representar a ese combinado, lo que lo llevó a emigrar al taekwondo mexicano.